Este es un vídeo para explicarte cómo hacer el arroz. Este es un arroz de grano redondo. Perdón, de grano gordo, no grano redondo. Mientras que este es un arroz de grano fino. O largo. Fíjate qué diferencia. Ahora me dirás, ¿no ves ninguna diferencia? Pues sí que la hay. Mira qué finitos son estos. Y mira qué gordos son estos.